Únete al show más canallita de la radio Selfie con Antonio Expósito Afrontamos la recta final del programa de hoy Bueno, 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 escúchame Ha estado bien hoy, lo que pasa es que hace falta rematar Con un poquito de guindilla Por cierto, cocina mediterránea en el corazón del barrio Ruzafa de Valencia, el camerino De Ruzafa.com Calle Cura Femenía, número 16 Pegadito a la calle Cádiz, por cierto Estamos haciendo un regalo Que a mí me mola mucho Yo lo tengo y me mola mogollón Me lo leo, me lo he leído ya, me lo he leído una vez Pero voy a volver a retomar Y te lo vas a poder leer si lo ganas en el sorteo que estamos haciendo No hablo de otra cosa, hablo de esto Efectivamente, la chica miedosa que fingía ser valiente Muy mal, de Barbie Hija Puta Esa novela que, bueno, que la está triunfando Que está con la quinta edición Y por eso lo estamos celebrando SelfieRadioShow.es para que entres Y participes con nosotros Con el hashtag FinjoMuyMal Perfecto, recta final del programa de hoy Es hora de saludar al hombre que lleva Tatuada las palabras plato combinado en la muñeca Para que no se le olvide qué pedir cuando sale a cenar un poquito Es un tipo que piensa que cenar fuera Debería estar regulado por ley Y por qué no decirlo Un hombre al que no le da nada de miedo El aceite en abundancia Y que siempre paga con tarjeta Estoy hablando del paladar marfino De la radio internacional Bueno, o al menos europea Que tampoco me quiero pillar los deditos Son los dedos que mejor sujetan las alitas de pollo Son un poco los ojos Capaces de devorar una bolsa de patatas fritas Antes de abrirlas Me refiero, cómo no Al Shibarita de la cocina mediterránea Pero de los 140 caracteres Trae Rufles Oh yeah, ¿qué pasa Rufles? Pues nada, aquí estamos Una noche más Damos un aplausito o aplausito para ti Sí, un aplausito o aplausito ¿Cómo estás, tío? Pues muy bien Aquí en este último tramo del programa de hoy Que la verdad es que me ha encantado Sí, ya ha gustado, ¿no? Ahora mismo las 12.45 Aproximadamente 12.40 incluso Más o menos No lo jugaremos Y si queremos hacer como ya el remate final El acabar esto Cuando ya no hay nadie despierto Pues ahí salgo yo Eso es Queremos ese momento en el que puedes también Decirnos por redes sociales cositas Que no lo vamos a leer ahora Porque, bueno, no tenemos dispositivos cerca Un poquito sería eso Pero puedes participar Puedes decirnos cosas ¿Cuáles serían las tres vías, por ejemplo? Por ejemplo Pues tenemos, por ejemplo, Facebook Tenemos siempre, por ejemplo, Twitter Y la web oficial Que, por cierto, cuando acabe este programa Nada más termine El poquito ya lo tienes ahí Tienes ahí el podcast de hoy Para poderlo escuchar Cuando tú quieras Y descargártelo Nuestra web oficial En la web sería un poco como Cuando acabas de follar Que te limpias Y se te queda la gota un poco Pues ya la tienes ahí En cuanto acabas Y te pones los garzoncillos Ya la tienes ahí Nada más terminar, ¿sabes esto, no? Sí, sí, sí Es como que se queda en una pequeña cánula Y sale Hombre, poquito después de la una de la madrugada Sí, la gotita de miel La gotita de miel La gotita de miel Poquito después de la una de la madrugada Selfieradioshow.es Ya tienes el podcast Algunas se la comen y todo Para el juego de rubles Bueno, va Rublamos Bueno, vamos a ver Antes de nada Para abrir un poco el tema Que quiero hablar hoy contigo ¿Estás a favor o en contra de cenar fuera de casa? Hombre, si te digo que estoy en contra Te jodo la sección, a lo mejor Prácticamente Estoy a favor Estoy a favor Estamos a favor de comer Estoy muy a favor De cenar fuerita, ¿no? De cenar fuerita De cenar fuerita Sí, gastarnos mucho dinero que no tenemos Pero hablamos de algo exclusivo a lo mejor del fin de semana Del fin de Está permitido entre semana también ¿También está? Está permitido Está permitido Se podría Sí, más que nada A ver, que no hagamos de salir a cenar fuera una tónica Una tónica con ginebra No, no hagamos de salir fuera algo habitual Que no sea un hábito Porque entonces no lo disfrutamos tanto Nosotros lo disfrutamos cuando Cuando es un poquito a veces Evento Efectivamente Los fines de semana hay que salir Porque si no la mujer o el hombre Porque claro Tenemos que cubrirnos las espaldas, ¿no? La mujer o el hombre La pareja, digamos Pareja o parejo El centrocampista del Valencia Ya te puede echar los machos Diciendo, oye, no me sacas Los machos o las hembras Claro, los machos o las hembras o los hembros Entonces, claro Puede ser que tu pareja te riña Te reniegue Y quiera salir Porque la gente quiere salir La gente nos gusta que nos vean Entonces, aparte del fin de También está muy bien salir un día entre semana Pero de sorpresa Y a lo mejor que no sea siempre el mismo Que no sea siempre el mismo, claro Sorprender a tu pareja Un día un martes Claro Sorprender a tu pareja con otro hombre en la cama, por ejemplo Pero está bien, está bien Los chicos de Maíz decían Hacemos cualquier martes lo que tú, noche vieja Un poquito Eso está muy bien También decían otras cositas Decían más cositas De amonal Oye, por marcar un poco Un poco la diferencia Hay diferentes precios A lo mejor adecuados Al tipo de evento que sea en ese momento A lo mejor dependiendo del tipo de celebración Hay que gastarse más o menos Sí, sí, por supuesto ¿Hay unos baremos? Sí, sí, sí Hay unos escalones, ¿no? Es todo muy progresivo Porque, por ejemplo Si cenas con un amigo habitual Uno ya que tengas confianza Un manito de mano Un jantuján Menos 10 de 10 pavos Menos de 10 pavitos Menos de 10 pavos se intenta Hay tapita Hay plato principal Sí, hay tapita Incluso bocata Dos bocatas Y una tapita al medio Barata Barata ¿Unas bravitas? Sí, un bravitas O puntilla de calamar O alguna historia similar Puntilla de calamar No es barata Tampoco es cara Tampoco está bacanísimo 5,50 5,50 5,50 se puede pagar bien Las bravas son 4 Ese euro 50 Te va a sacar de pobre Muy bien, ¿no? Y no te va a cantar la poza Me parece que el baremo Está bastante Sí, son 75 centimos cada uno Por ejemplo ¿Cena con compañeras y compañeros de trabajo? Ahí sí, ahí se gasta uno Ahí que no vea que somos unos tisos Porque como todos saben La nómina del otro Entonces ahí te puedes gastar 20 pavos 20 pavos Pero porque vas de bebida Hasta arriba también Porque vas a intentar Hacer sexo Con una compañera tuya Pero Cuidado O compañero Si eres homosexual Pero cuidado Depende del rango profesional Estamos hablando de un tipo de escena a otro Me explico Es decir Si a lo mejor el ranguito está Trabajamos en un banquito Trabajamos a lo mejor en una oficina Que a lo mejor vamos de camisa todos los días Ponemos el culo en la rotonda Por ejemplo Por ejemplo Ese tipo de rango A lo mejor estamos hablando de Sepionet De platitos tipo así Hombre, Sepionet es a lo mejor Bienvenido a 1999, Antonio Bueno Sepionet ahora ya no Ya no hay Sepionet Solo te falta el pijama de postre Y la ensalada con salsa rosa Eso no está Eso ya no está Eso ya no está El Sepionet en el 90 Ahora que sería Ahora es sepia a la plancha A trocitos Y sin picadillo siquiera Porque el picadillo Es muy carca Muy casposo Pero hablamos de diferentes rangos Por ejemplo Si tu rango profesional Es a lo mejor Yo que sé Trabajas en el telepizza Con tus compañeros Si trabajas en el telepizza No te vas a cenar por ahí Serías un poco normal Si sales de cena a otro sitio Un día que no trabajéis Estaría feo que fuera el telepizza Pero hablamos de una cenita Un poquito más A lo mejor de batallita La cena de batalla Puede ser compañeros De tu mismo rango Pues ahí a lo mejor Te gastas 15 pavetes Y te pones muy a gusto Como mujer de bebida Que la cena es mierda Porque si te pones muy a gusto Con 15 pavos de beber La cena es mierda O un chino Entonces luego Está cuando ya es cena de empresa O cena de tal O cena de Que se casa no sé quién Vamos de cena Ahí te gastas Bastante Ahí te gastas 20-25 pavetes No te los quita ni Dios Por ejemplo Ese momento en el que tú Pues llevas una intención clarísima De el camino va a ser la cama Tienes una intención clarísima De coitar esa noche Quiere cama pero otra variedad Cuidado ese rollito Y puede ser hombre o mujer Da igual lo que tú te vayas a Yo espero que sea mujer En mi caso En tu caso Pero esa cenita A lo mejor de qué rango Estaríamos hablando Y por supuesto Pagas tú Paga la otra persona Si haya hombre o mujer Está feo porque El heteropatriarcado Nos dice que tenemos que Pagar a medias Y a mí me viene de cojones Porque tú Porque tú las normas Del heteropatriarcado Y las llevas a la tabla Sí, yo lo llevo muy bien La chica miedosa Que fingía ser valiente Sorteamos dos ejemplares Un día deberíamos hablar contigo Del heteropatriarcado Que creo que es un tema Que está por hablar Sí, todavía Vamos Pero hoy estaríamos hablando De cenar fuera Yo digo que En ese caso Si tú quieres llevarte a alguien A la piltra Hablo muy bien A la que en mitad Sí, ahí te puedes gastar pasta Y no pagar tú todo No pagar tú todo Pagas a mitad Porque la chica va a follar contigo Aunque le pagues O aunque no Porque la chica Chica o chico Estamos hablando de general Sí, sí La chica o chico O incluso un pastor belga Que te quieras zumbar esa noche Puede pagar también ¿Tipo de restaurante Para ese tipo de cena? Minimalista Minimalista o japonés Vale Sí Claro, chino no, ¿eh? Si te das cuenta Que entre chino y japonés Claro, sí, sí, sí Hay una diferencia muy abismal El aceite ¿El aceite? Tiene mucho que ver con el aceite Tiene mucho que ver con el aceite Y con el precio Y con las moscardas El precio también, ¿eh? Sí, está muy bueno El japonés Tú puedes quedar muy bien Con cuatro mierdas que comas Y te pides una botella de vino Y la chavala la tienes Pero vamos Tienes el chochete abierto para ti El monedero entero para ti Si es posible Que se vea Que se vea lo que se está cocinando En barra Que dejaría un señor asiático A lo mejor haciéndote de ahí Seguramente no sea japonés Porque Japón ¿Para qué te vienes aquí a España? A comer mierda Para eso te quedas allí Suelen ser chinos, ¿eh? Chinos o de por allá Mi abuela decía Son de por allá Allá estaba Valencia, Madrid Y el extranjero Entonces recomendamos Para toda esa gente que quiera coitar A lo mejor en sus próximas cenas Si veo la anécdota de mi abuela Te has sudado mucho los cojones Porque me quiero centrar en ese consejo Si, la gente que quiera coitar Que vaya a un japonés O a un sitio minimalista De los que te decoren mucho el plato Y haya muy poquita comida Y a lo mejor Servilleta negra Cuidado ¿Sabes lo que te digo esto? La servilleta de color negro Que tenga ese toque de elegancia Si, hombre Si la mesa es de tonos muy claros Entonces la servilleta negra Evidentemente Vale, pero tiene que ser ese tipo de No vale ser billetero De gracias por su visita No sé qué Hombre, vamos a ver Eso Eso en cualquier bar que se preste Que tú quieras ir a follar No la lleves nunca A un sitio de gracias por su visita Que de hecho Cuando éramos pequeños Lo doblábamos así La servilleta Y en vez de gracias por su visita Ponía gracias puta Sí, es verdad Que ahora mismo se nos caía el pelo A lo mejor por gracias puta Porque estaríamos vejando A ese oficio tan antiguo Pero hacíamos la gracia Hacíamos un poquito la gracia Oye, la cena con tus padres Por ejemplo Cena con mis padres Vamos al sitio que quiera padre O sea, de siempre De siempre ¿Y de él? No, pedimos todos Porque él Dentro de lo que cabe Dentro de su totalitarismo Padre asambleario Sí, deja un poquito Un poquito de referendo De referéndum Y deja Es padre dialogante A lo mejor Sí, sería el típico El típico padre Adolfo Suárez Un poquito Lo que pasa es que se acaba llegando Siempre a la misma conclusión Más gordo padre que Adolfo Suárez Sobre todo ahora Cuando se sale a cenar con padres Siempre se Me da la sensación Cuando yo estoy a cenar con padres Siempre como que Sale al final la misma cena siempre Es calcada Sí, no, bueno Calcada sí es una persona aburrida Como tus padres Que me consta que lo son En este caso Mi padre por ejemplo Sí que introducimos algunas cosas Espárragos, yo que sé Alguna mierda Las cenas con padres Siempre acaban con Tarta de whisky La mía normal La de padre Con palmo y medio de whisky Sí, sí, sí Que de hecho padre Le dice que le traiga La botella de Valentine's Y se echa un chorro Pero como que le tiembla la mano Como si fuese Muy parkinsoniano A lo mejor hasta que colma El recipiente Que suele ser cerámica Muy bonito Y sabes a quien no le hacen Ni puta gracias a eso Al dueño Y a madre A madre muy poco Porque luego a lo mejor Se pone valiente padre Se pone valiente de sexo Me refiero Oye y cena con tu padre Porque es el cumpleaños De uno de ellos A lo mejor Ahí sí, esa es la misma ¿Quién paga? Ahí paga el cumpleañero Que suele ser el mismo dinero Porque el padre y madre Tienen el dinero en la misma cuenta Porque por eso se casaron Por eso se están Están haciendo el amor Con 60 años Porque se tienen que respetar Y que querer Vale Y ese día Se cena diferente Que los demás días Cuando vas por ahí con padre No, no O sea Una cosa es cenar con padres Día normal Y padre con cumpleaños Eso es No, no Porque yo con padre Día normal Se resume a padre De cumpleaños O evento Sí Jubilación Yo que sé Muerte de un ser querido Alguna cosa así Hablamos de ese mismo ranguito Ese mismo ranguito Sí, para mí salir a cenar Fuera con padres Es siempre cuando hay un evento Yo de normal No suelo salir con Pero en caso de que normal salieras Bueno, en caso Y si mi abuela tuviera dos huevos Sería un abuelo Pero dejemos claro esto O sea, en caso de que salgas Un día normal Con padre y con madre Se mantendría el nivel Sí, sí, sí Se iba haciendo Solamente que hay tarta o tortada Como a lo mejor dice mi madre Y esas son pequeñas nimiedades Pero no sería una cosa Como mejor significativa No, nada significativo La verdad es que quería dejarlo claro Habrá gente que está preguntando Ya, ya Pero en el caso Claro, efectivamente Yo entiendo eso Habrá que despejar dudas Sí, sí, sí De hecho lo has hecho muy bien Claro, por eso digo Vamos a ver Una cena fetén O sea, una cena en condiciones Estamos hablando de una cena estándar ¿Cuántos platos tendría a lo mejor Que constar esta cena Para que sea una cena fetén? Para persona Para cada persona Para cada persona Pues mira, yo pienso que Puede haber uno compartido Que suele ser algo Que lleve una cosa crujiente Suele ser la pasta brick Creo que se llama Ah, vale, muy bien Y que suele ser Saquitos de morcilla Ah, muy bien Saquitos de cosas de gambas Saquitos de queso roquefortas Y luego Como te encanta el saquito Sí, sí Que piensas ¿De qué mierda está hecha el hilo Ese que cierra? Claro, o sea Eso no Una movida para adentro va Un poquito Ya lo cagaremos, eh Bueno, pues luego El segundo plato Bueno, suele haber un par de eso Vale Un par de historietas Y luego El plato guay El plato guay El principal A lo mejor carnecita a la piedra Muy bueno Un poquito de pescado Yo qué sé Esas movidas Perdona, ¿Hemos abusado De la carne a la pimienta? ¿Nos hemos pasado ya? ¿De salsa a la pimienta? Sí, sí Nos habríamos pasado Y esa ya estaría, ¿no? Sí, sí De bolitas, de bolitas Nos hemos pasado Y entonces te da igual Comerte un secreto ibérico Y comerte una zapatilla De Nike Entonces te da igual Porque solo sabe a pimienta Sabe exactamente a lo mismo Sí Luego también Te viene cantando La comisura de los labios Un poquillo Pero bueno Oye, ¿y la bebida ideal Con la que se debe cenar Tiene que ver con el plato que haya? Por supuesto ¿Sí tiene que ver? Sí, hay que maridar la cena Según lo que tú vayas a Nada defensor de eso yo, ¿eh? Hombre, tú puedes beberte una gaseosa Si te sale del zipote Pero lo ideal Es que cuando hay una comida de pescado Pues te tomas un vinito blanco Un vinito de aguja incluso Y cuando es una carne así fuerte Carne de la de que Luego te estires unos buenos pedos Eso es un vino tinto fuerte ¿Pero no crees que el vino tinto De la carne fuerte Ya es demasiado Redundar en lo fuerte? A lo mejor No No deberíamos estar cambiando ya Por ejemplo Porque si hay pechuguitas Ahí ya hay vino blanco, ¿no? No, pechuguita Yo creo que puede ir con ambas O sea, porque pechuguita es una mierda Tú vas a un bar y te pides una pechuguita Y te sacude dos hostias el camarero No, pero Pechuga te lo puedes hacer en casa, por ejemplo Unas pechuguitas bechamel Poquito Poquito ese rollito que en casa No trabajarías Mira, Antonio Antonio, pídete lo que quieras No lo sé, no, hombre No, pídete lo que quieras Ya, pero yo sé que tú A ver, yo aparte de Yo me pediría yo Como persona Como rufles Como traer rufles De hecho, que mi DNI Así lo pone Así lo testigo Yo me pediría el tinto Vale, pero Si me pidieras unas pechugas Si fuese así de tieso Y de miserable Para beber unas pechugas en un bar Me pido un vino A ver, como experto que eres Primero en escribir Twitch Muy gracioso En casi todo En Maridar En Maridar ha sido muy experto Toda la vida De hecho la gente decía Joder, cómo Maridar el cabrón Cuidado ¿El vino rosado qué? El vino rosado Me parece un atentado Un poco a la gastronomía Aunque últimamente Últimamente no O sea, todo ha venido de Italia Italia el lambrusquito Y el lambrusquito Nos han metido un vino de mierda Un poquito para estamparlo El lambrusquito Sí, pero a todas las chicas Les encanta A todas Les encanta pues eso Porque les pone pizpiletas Les pone pizpiletas Les pone chispadas Un poco Claro Porque mal se te tiene que dar la noche Claro Un poco, ¿no? Sí, porque Y luego esas personas Vamos, luego no ves a ninguna chavala Apretándose cubatas de trago En absoluto En absoluto En absoluto Vale, entonces Vino blanco Tendríamos Sí No ha salido Por cierto, has tirado de lo clásico Tengo que decir Vino blanco pescado ¿Qué? ¿Cerveza tú, Antonio? No, pero pensaba Que ibas a innovar un poquito Que ibas a salir por algún lado Una sidrita Una sidrita Muy bien Muy bien Cabita Cabas Cabas también Hay gente que cena con cava Pero esa gente ya vamos Hay un poco más No sé Quieren aparentar El cava es para final De la noche Pues brindas Y te muja los labios Porque el cava es tan No es tan malo Depende de la marca También Está malo Antonio Si te compras de uno y medio No, no Vamos a ver Yo no compro de uno y medio De hecho yo no compro Bueno, un cabita A lo mejor Un cabita Que esté ahí A mí me Yo prefiero Yo prefiero Cenar con vino Y luego el cava Para hacer un poquito el indio El cava a lo mejor Para su puta madre Sí, exactamente Creo que me has pillado El concepto Creo que me has cogido Bastante acertado Oye, y hay una cosa Que es muy polémica Que es el tema De las ensaladas Porque sería legítimo A lo mejor salir Y pedirte la ensalada Mediterránea Esa de mierda Que lleva Pues es legal Pero no legítimo Cuidado Me atrevería a decir Maticemos Sí, sí, sí Me atrevería a decir Que pedirte una ensalada Muy adornada Con salsa Con miel y mostaza Es legal Pero no es legítimo Vale Pero yo te estoy hablando De la ensalada La normal La que te puedes hacer En tu casa Que te cortas Un poquito de tomate Un poquito de lechuga Eso es para que te corran A bofetas Y un poquito de cebolla Yo he visto pedirlo Y palmito Yo he ido a un bar Que cuando llegabas Tenías una ensalada Puesta en la mesa Con un film por encima Te lo juro Claro Y tú llegabas Y lo quitabas Y era como esto Esos sitios hay que evitarlos Antonio Hay que evitarlos Pero cuando ya has reservado Y no te has dado cuenta No lo sabías Hay que evitar esas mierdas De repente llegas Y ves aquí En Auschwitz ponían En Auschwitz ponían Ensaladica de esas también Hay que evitar esos sitios En Auschwitz Es un tema que no se ha hablado Perdóname Si no te he incomodado mucho No, no mucho Ya dijimos que el tema judío Sí, no nos viene muy bien Pero el tema Auschwitz Era una cosa pues muy fea Y muy tal Pero el tema menú ¿Cómo estaba? Pues creo que Creo que minimalista también Creo que había poco Pero había No se ponía Primero O sea, no se ponía pan No, no creo que no No mucho, no mucho Antonio Esos temas Vamos a evitarlos No, digamos Poco, poco Si comía poco Por detallar Un bar de carretera De estos fuertes No era No era Veamos que los campos De concentración No eran muy de repetir No, pero que no sabías Si ese tema Lo tenían a lo mejor cuidado A lo mejor eran A ver, vamos a ser muy cabrones Pero el tema menú O sea, como diciendo Podemos hacer un genocidio Pero que se vayan bien Claro, pero bien alimentados Un poquito apostando por la dieta Sí Apostando por la dietita Yo qué sé Oye, y la ensalada Que a ti más te mola La que más te Tú te pides Porque la ensalada Decías tú que es legítima Las elaboradas Yo las veo bien En un bar Es legal Pero no legítima No es legítima La que te puedes pedir La que te puedes pedir Elaborada no es legítima Es legal, pero no legítima ¿Por qué no es legítima? Me lo estoy sacando De la puta manga Pero es que yo, por ejemplo Apuesto por comer fuera Cosas que no pudo comer en casa Vale, pues yo voy fuera Y me tomo una ensalada César ¿Por qué? Porque la ensalada César Llevada de una elaboración Tienes que hacer el rebozado Que siempre nos encanta el rebozado Con el rebozado Las pops de pollo Esos Como te mola Que cruja un poquito, ¿no? Sí, sí Y mucho también me mola A mí el rebozado Y la fritanga Sí, sí Que lleve eso Que lleve también Pues la salsita César También Que es como un puntito así de ajo Está bien, está bien Yo suelo preferir Esa y la griega también Que lleva queso feta Lleva cebolla Lleva olivita negra también cortada Me gusta la ensalada con queso Pero la que no te esperas Que llevaba queso Tú de repente has pedido una ensalada Y de repente trocitos de queso Claro, es como el bonus track ¿No? Un poquito Un poquito No, como No diría como el bonus track Sino como la canción Que se queda un ratito en silencio Pero luego te la ponen Pero luego te la ponen Efectivamente Porque el bonus track te pone Tranquilo Que la rabia sale sola Porque te pone Esa sería El bonus track sí que te lo avisan Dice bonus track Yo te hablo de la canción Sí, sí, sí Que después de silencio Que tú dices ¿Cómo que esta última canción dura 7 minutos? Efectivamente Algo habrá Algo habrá Y claro, es otra canción De esa te hablaba Una cosa Ahí en las cenas Hay una lista No sé De elementos De producto prohibido Que no se puede pedir Es que depende Es que claro, ahí depende Ahí entraíamos en los matices 1.1, 1.2 Claro, cena con los colegas Ah, vale Pues no hay nada prohibido Cena con los colegas Te puedes comer hasta el mantel Hasta el tapete Vale ¿Obligada la brava siempre? ¿Obligada, perdona? ¿Las bravas? Siempre 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 Porque llenan Es muy barato Y a la gente le ponen Le ponen valiente Le ponen muy valiente Sí Vale Luego también, por ejemplo Con la novia Pues no vas a comer cosas fuertes No vas a pedirte Un potaje pelotudo Por ejemplo Pero con la novia está todo hecho O sea, quiere decir Ya lo tienes Con la que quieres que sea tu novia Vale, eso es diferente Con la chica que quieres abrirle la pepitoria Por ejemplo En ese Antonio En ese caso sería Ya hazme por qué La brava pepitoria Claro, sí Sería la Esa pequeña Esa pequeña matiz Ahí se tiene que evitar Ciertos productos Por ejemplo Ahí no puedes Yo qué sé No te vas a coger Unas bajocas estofadas Unas lentejas Eso no puedes salir a comer Tema es un poco para cerrar ¿Alguna opinión al respecto De niños en restaurante? Sí Yo me los dejaba Con los abuelos O con el tío O con algo así ¿Ilegalizamos niños en restaurante? Perdóname Ilegalizamos, sí, sí, sí Otegi y niños en restaurante Ilegalizado Ilegalizado totalmente Marcamos la casilla Los niños serían El batasuna De la gastronomía Por ejemplo Otro tema muy interesante también Servilleta De tela En restaurante Sí ¿Toca? Sí, toca Depende Tampoco Creo yo que si te clavan 25 pavos por cenar Tocaría Creo que tienen dinero Para gastarse un poquito De VIP Express Y meterlo a la lavadora Cada vez Y siempre limpiarse Intentar disimular Que la has ensuciado Porque siempre te limpias Y metes para adentro Lo que has ensuciado Claro, sí, sí Que siempre parezca limpia Sueles en la cabeza De las gambas Que eso unta Una barbaridad Vale ¿Y te gusta que el camarero Vaya de sport? Un poco como tú Como iría por la calle No, no, no Que vista muy bien Que vista muy bien Que vaya fetendo Como yo voy por la calle También de hecho También un poquito Pero que vaya Apostamos por pajarita Corbatita Quizás Sí, si te dejas dinero Que vaya muy bien vestido Y que huela muy bien Que huela muy bien Que no sea de estos Como los que van Con la camisa blanca abierta Que lleva Toda la pelambrera Y el crucifijo Eso yo lo evitaría Vale Y cosita de esa Como si fuera una servilleta Que huela a Colonia One Million Por ejemplo Como si fuera una servilleta Esa que te lleva puesta En el bracito Sí, me gusta ¿Te gusta que cuelgue eso? Como sigamos hablando Del camarero Me va a apetecer Meterle un tipotazo Oye, estamos cerrando El programa de hoy Rufles Te voy a agradecer Que vengas a este segundo El segundo programa de la temporada Muy bien, el segundo programa ¿Te ha gustado, no? Me ha gustado más que el primero Incluso Esto va increciendo Creo que va increciendo Efectivamente Creo que estamos muy bien Como bien está el Camerino de Ruzafa Sí Como diría yo a la puerta Que no estamos tan mal Que no estamos tan mal Calle Cura Femenina número 16 Pegada a la calle Cádiz Eso estamos hablando a lo mejor Del barrio Ruzafa de Valencia En el menú actor En el menú actor 15 pavos Y se van dos personas Efectivamente Oye, ángel Arroba ángelferer Arroba traes rufles Y arroba expo barra baja Es para que nos podáis seguir en Twitter Y también tenemos Arroba selfie radio show En el programa Es el que pegamos fuerte El bueno Oye, el podcast dentro de un ratito Métete en selfie radio show Y vas actualizando Hasta luego Chao Chao